pero no entiendo por qué llora si es por un progreso para usted obvio, obvio, por eso digo que son sentimientos encontrados y por qué está llorando por qué está llorando ey menores, muy pero muy buenos días hoy les tenemos que dar una gran información pero esa información se la va a decir Lucecita hola, buenos días yo lloro mucho no mentira, es una excelente noticia hay como sentimientos encontrados está uno como un poquito nostálgico y obviamente muy feliz pero no entiendo por qué llora si es por un progreso para usted obvio, obvio, por eso digo que son sentimientos encontrados porque da nostalgia porque pues espérate deja uno momentos, recuerdos amistades y pues obviamente pues pero dígale a la gente dígale a la gente por qué usted está así no sé, será porque mi forma de ser es mi personalidad así soy muy me apego mucho a las cosas pero pues ahora hay que evolucionar y todo eso hay que ir cambiando la noticia es que nos vamos de esta casa de esta hermosa casa y no solo de esta casa ¿no? si, nos vamos de la ciudad de Cali si menores nos vamos de la ciudad de Cali y si usted quiere saber para dónde nos vamos tiene que quedarse a ver todo el video completico porque Lucecita es súper apegada a su familia entonces vamos a estar muy lejos bueno, yo también soy apegado pero o sea lo que vamos a hacer es por un bien para para nuestros hijos y para nosotros obvio, obvio, obvio por eso digo que son sentimientos encontrados nostalgia pero a la vez muy feliz por la nueva vida que vamos a tener si Dios quiere aquí en adelante y así va a ser y es declarado así que nada acompáñenos a ver todo este trajín que vamos a tener el día de hoy y para que se den cuenta para que ciudad nos vamos bueno, ahí ya está gran parte de nuestra mudanza está el comedor la sala y muchas cositas más falta empacar unas cosas del cuarto ya no me muere llega la mudanza y vamos saliendo Lucecita o sea ella la que está aquí ella se va a ir en avión con los niños por obvias razones porque no se puede ir por tierra por el trajín y este pechito se va a ir por tierra con Odi y Bruno o sea con mis perritos o sea genial tres perritos nada acompáñenme mejor a ver toda esta odisea de este viaje bueno casi que no entra al carrito miren padre celestial Dios mío llegó la hora Dios mío bueno por acá ya es una senda de mantenimiento hasta allá hay parte de las cosas empacadas obviamente va nuestro mayor tesoro también va ahí aquí ya van cargando hacen inventario miren el grande que es Dios mío esto es inmenso bueno ya salió un primer carro mírenlo allá va allá va ya se cargaron todas las cosas ahora toca esperar otro carro porque miren todo lo que hizo falta más el cuarto principal que todavía no se ha empacado padre celestial alguien nos dice que no tiene cosas sí miren ahí está entrando el otro carro porque el otro ya se llenó Dios mío miren en la cara de angustia será que si nos cabe lo que nos falta ahí en el carro yo no sé usted es la que hizo la contratación allá usted y no cabe bueno esto es más pequeño que el anterior pero bueno esperemos bueno mis menores ahí ya prácticamente ya está la casa desocupada como ustedes la ven ya todo está desocupado ya lo que falta es muy pero muy mínimo ya nos vamos a ir nada menores espero que nos sigan apoyando de corazón ustedes saben cómo vamos nosotros nos vamos por otra ciudad nada que por qué nos vamos porque hay que ir detrás de los sueños de las metas de los cambios y ustedes saben que todo lo que uno hace es para el futuro y para el bien y el bienestar de la familia como dice el dicho el que no arriesga un huevo no tiene una gallina entonces nos salieron oportunidades de trabajo por allá para donde nos vamos a ir a vivir y no sé la verdad sí me da un poquito de nostalgia porque nosotros somos caleños de cepa o sea desde la cuna la cuna o sea el salir de aquí de Cali nos cuesta un poquito bueno más Lucecita a mí me cuesta pero no tanto pero Lucecita sí mucho más porque ella es muy familiar ella es muy muy como mantiene la mamá de ella entonces pero bueno hay que desprenderse y echar para adelante porque para atrás asusta yo ¿y por qué está llorando? ¿y por qué está llorando? ¿por qué está llorando? no entiendo ¿por qué está llorando? ah pues de alegría de alegría no mija si usted quiere quede con mamá yo no tengo problema si usted quiere quede con mamá no porque pues yo ya tengo una familia y pues obviamente ellos siguen siendo pero ya pasan a ser mi segunda familia ¿por qué te duele decirlo tanto? ¿por qué te duele decirlo tanto? si este pechete viene siendo tu primera familia obvio y lo mismo le digo yo a usted yo soy su primer familia obvio usted y mis hijos son mi primer familia eso yo lo tengo también digo súper claro bueno mi novio eterno es mi familia ah ya empezaron bueno en fin porque ya va a colocar canzona menores hasta aquí este mini vlog que le hicimos porque mañana si los quieres se van a dar cuenta para que sudamos es más si usted llegó hasta aquí hasta este video hasta esta parte de este video comenté aquí comenté acá abajito a ver para qué ciudad creen que vamos nosotros la primera persona bueno no la persona que viene al azar vamos a escoger y vamos a regalarles 50 lucas vamos a regalarles 50 lucas 50 acá para el mercadito es que para el mercadito que alcanza con 50 lucas que alcanza a comprar con 50 lucas no un almuerzo un almuerzo bueno le regalamos las 50 lucas el almuerzo así que vayan a comentar para qué ciudad ustedes creen que nosotros vamos mañana si Dios quiere le damos la info para dónde vamos bye bye chao mi Cali bella nos vemos pronto God